Chuntar Agonesista denuncia la pobreza energética en la que se encuentra el 25% de los hogares españoles. Son familias que dicen no pueden mantener sus casas a 18 grados ni cocinar o darse una ducha de agua caliente. Como solución piden un tipo de IVA superreducido porque aseguran que la energía no es un lujo sino una necesidad. Exigen que se garantice por ley que las familias más necesitadas puedan encender la calefacción o las estufas a través, por ejemplo, de bonos sociales. Gracias.